Apareces Tú que has visto mis locuras, mis verdades, lo sabes Entiendes que no me gusten las noches como antes Que estos viernes son mis lunes y mis martes He cruzado tu universo con mi nave, lo sabes Y ahora voy a llevarte al sol o a la luna Tal vez sea más segura Si todo lo bueno se acaba hoy No sé qué hacer cuando no estás Si no hay estrellas en la oscuridad Qué buena o no fue llevarnos mal Llevarnos mal No dispares Si no sabes ni siquiera con detalle Que hay envidias que te han hecho que te rayes Bailaremos los domingos por la tarde Me gusta Que una loca con su loco no se calle Que en la vida habrá momentos que te fallen Ya he contado casi todos tus lunares Lo sabes Y ahora voy a llevarte al sol o a la luna Tal vez sea más segura Si todo lo bueno se acaba hoy No sé qué hacer cuando no estás Ya no hay estrellas en la oscuridad Qué bueno fue llevarnos mal Y ahora estoy pensando en ti Pensando en todo lo que perdí Ya no me delano No sé qué hacer cuando no estás No hay estrellas en la oscuridad Qué bueno fue llevarnos mal No sé qué hacer cuando no estás Ya no hay estrellas en la oscuridad Qué bueno fue llevarnos mal 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 Llevarnos mal